La empresa municipal de comercio se integra con nuevas prestaciones al proceso de transformación digital que impulsa Cuba. Esta vez de conjunto con las entidades bancarias se implementan el servicio de caja extra, el cual posibilita la obtención de efectivos en poblados distantes donde no existen cajeros o sucursales bancarias. Nuestra empresa de comercio se ha tomado la tarea de ir implementando varios servicios, entre los cuales, como ya usted mencionaba, la caja extra, que hoy nuestra empresa lo tiene implementado desde hace un mes en seis establecimientos de ventas de mercancía. Con la modalidad de caja extra y de retiro de efectivo por la aplicación de Enzona o TransferMovil, puede escanear el código QR que ya está implementado en las unidades, retirar el monto que desees retirar de su tarjeta bancaria correspondiente de 25 pesos hasta un monto de 1.000 pesos, una operación diaria por el día por cada consumidor. El consumidor necesita primero tener una cuenta bancaria, registrado por cualquiera de los tres bancos, sea BANDE, BBA o BANME, que es el banco metropolitano. Está registrado en la plataforma Enzona o TransferMovil, y ya con esas aplicaciones puedes venir a la unidad con tu TransferMovil, ir a la opción de operaciones. No es necesario autenticarse en el TransferMovil. Usted va a la opción de operaciones, caja extra, escaneas el código QR y introduces el monto a retirar. Das a aceptar y automáticamente le sale la confirmación de pago confirmado o el pago no confirmado en caso de que no tenga suficiente efectivo en la tarjeta de crédito. Bodegas como El Pinar en Atanajildo, Las Cavilias en Argelia Libre, La Bodega Mixta de la Victoria, Costa Sur en Cocodrilo, son algunas de las que ya ofrecen esta facilidad. Para mí es muy beneficioso porque hay ciertos momentos que uno como dependiente en la caja no hay como cambio y por esa vía es muy fácil porque tú no trabajas con el dinero en efectivo con el trabajador y también porque eso tiene sus beneficios como según las ventas que se hagan, la cantidad de ventas, el dependiente tiene una cierta utilidad por utilizar esas aplicaciones. Es beneficioso porque aquí en La Victoria no hay cajero automático y hay muchas tarjetas, muchos trabajadores cobran por tarjeta y ahí tú puedes, la población puede venir, el consumidor, extraer dinero para coger la guagua, para comprar aquí mismo, cosas que están ofertando que no sean aquí en la bodega. Según el reglamento del servicio de caja extra emitido por el Banco Central de Cuba, el efectivo que se entrega a los clientes parte de los ingresos que recibe la unidad por sus ventas diarias al tiempo que también generan utilidades por la prestación del servicio. Otra vía para multiplicar y diversificar sus prestaciones a la población, dinamizar su gestión y función en las comunidades y satisfacer la demanda de los pineros. María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.